Los domingos son para tirar hueva Ni madre es cual que los domingos son para tirar hueva No, los domingos son para trabajar Y dirás, Willy, ¿cómo quieres que trabaje en domingo si entre semana me mantengo en friega, todo apresurado, todo el mundo me está fregando? Y el domingo es cuando tengo tiempo para mí Tengo paz y tranquilidad, nadie está fregando Precisamente por eso es que te recomiendo que trabajes en domingo Pero no que te vayas a la oficina y te mates ahí, no Los domingos son para trabajar Pero en uno mismo, ¿de qué manera? Pues leyendo un buen libro, aventándote un curso online, haciendo ejercicio, entre otras cosas Que no haces entre semana porque no tienes tiempo, ni paz, ni nada de esos recursos Así es que ya lo saben, los domingos, utilícenlos para trabajar en ustedes Está bien que estés acostado, yo estoy acostado ahorita leyendo, me vale madre En calzones o como quieran Pueden ver Netflix, ir de paseo Pero déjale una buena cantidad de tiempo los domingos a trabajar en ustedes mismos Y esto hará que su tiempo entre semana sea más eficiente Saludos queridos emprendedores Es aquí donde los domingos los utilizamos para tirar hueva Pero también para trabajar en uno mismo ¿Para qué andamos, aquí andamos leyendo este libro? Usted póngase a leer el libro, cabrón Aunque sea el domingo, vale madre El compa Willy dijo que leyera el libro Fierro, fierro, vamos Que dice, ah, muy bueno el libro, muy bueno Usted léalo, compa, léalo también Andele emprendedor, léalo Está chido, está chido, léalo En corto, fierro, iré Está bueno el libro